Gracias, primero antes de ir. ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Mi nombre es Perla Villarreal y yo soy Ale Garza. Buenos días. Es un gusto poder estar aquí. Ya tenemos, pues, yo creo que quedé cinco años presentando en el Live Curious. La verdad es que me encanta este congreso. Es uno de mis favoritos. Me encanta ver a la gente siempre bien entusiasmada. Y bueno, aunque ahora estamos en este formato, les traemos un tema que para nosotros ha sido, pues, muy padre aplicarlo en el colegio. Yo soy la directora de primaria del Colegio Latin American School. Y yo soy maestra titular de cuarto de primaria. Y juntas hemos hecho muchos escape rooms, que es de lo que se trata nuestra presentación del día de hoy. Y a los que no nos conocen, la verdad es que es una herramienta bien padre y muy fácil de usar. Así es. Y pues, bueno, la verdad es que ante la pandemia, pues, como todos, nos hemos tenido que ver en la necesidad de reinventarnos, en muchísimas cosas, de motivar a nuestros alumnos día tras día. Son juntas con maestras, viendo el brainstorming de ideas, de actividades, de ver plataformas diferentes, nuevas. Y pues, bueno, esta, este escape room que realizamos, les vamos a enseñar un ejemplo concreto de un proyecto que nos funcionó muy padre, que se puede replicar muy fácilmente, ustedes también. Y que lo queremos compartir porque fue una experiencia para los niños muy enriquecedora, muy divertida, para los padres de familia igual que se involucraron. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar. Compartimos nuestra pantalla. Gracias. ¡Listos! Y bueno, pues, básicamente, ¿qué es un escape room? Pues, es una serie de cuartos en donde los participantes están atrapados dentro, ¿no? Empezó a hacerse famoso alrededor del 2010, que fue donde empezó a agarrar un poquito más de auge. Y el juego obviamente tiene una narrativa, es como parte del gamification, de utilizarlo en la parte educativa. Y siempre, pues, pues, con un tema, este, concreto, obviamente, después de haber visto un contenido académico. Por ejemplo, escapar de un laboratorio de un científico loco o desactivar una bomba. En este caso, el que les vamos a enseñar el día de hoy, pues, fue un PBL de las Naciones Unidas, que se realizó en octubre. Este, entonces, después de haber visto ciertos temas de United Nations, este, acabamos con este, bueno, fue a mitad del PBL, este escape room, para motivar todavía más a los niños. Entonces, esta era la temática que le dimos en específico a este proyecto que vamos a ver. Dentro de este escape room o de este cuarto, pues, hay puzzles o retos en los que los niños tienen que resolver para poder salir triunfantes. Obviamente, lo que queremos aquí es desarrollar, pues, muchas habilidades. Hay escape rooms en que los niños trabajan de manera colaborativa, ya sea de manera digital o de manera presencial, pero también lo pueden hacer individualmente. Ahorita les vamos a enseñar ambas maneras de poder hacerlo para poder resolver una serie de acertijos, de preguntas, de retos, etcétera, relacionados con algún tema o con diversos temas. Y bueno, pues, ¿cómo lo aplicamos a la educación ya más que nada? Pues, para poder realizar un escape room, los alumnos deben utilizar, deben desarrollar habilidades como la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y obviamente un crecimiento del mindset, que es lo que los lleva a perseverar, a no rendirse, a estar intentando para salir del reto, que es lo divertido y la parte del, la parte que los gancha más y los emociona dentro del escape room. Bueno, aquí, en este slide, así fue como empezamos los escape rooms en el colegio hace como cuatro años, comprábamos estas cajas, adentro de estas cajas, adentro de estas cajas teníamos los, pues, los pedazos del puzzle que habían resuelto ya los niños, les poníamos el candado, este, y los niños tenían que abrir la caja, literal, escapar de la caja, ¿sí? Se utilizaban códigos, códigos, ya sea con un Google form o con alguna worksheet que los niños tenían que encontrarlo para abrir el candadito. Usaba sus iPads también. Obviamente esto era cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Viendo todo este, ya casi un año que ya no estamos yendo a la escuela, más si estamos teniendo clases, tuvimos que pensar una manera de seguir haciendo escape rooms ya sin estas, pues, herramientas que es la caja o el candado físico, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo se pudiera ver un Google form, ¿sí? Cuando haces un escape room, ¿verdad? Tú le pones el, las preguntas, el Google form se inserta en el, en el escape room y puedes hacerlo también en un Google site, no sé si ustedes conozcan la herramienta de Google site, el Google form se inserta en el Google site y los niños le van picando, porque como les dije ahorita, ya no podíamos tener los candados y las cajas, entonces, ¿cómo? Bueno, pues en un Google site los niños le van picando las diferentes opciones, los diferentes retos y para salir de cada uno contestaban en un Google form, un Google form. Bueno, aquí, esto era cuando estábamos en la escuela, si ven aquí los niños trabajaban colaborativamente, a este ejemplo era un escape room de historia, tenían unas preguntas, eran de diferentes tipos, o sea, unas eran, pues, encontrar fechas o encontrar números, este, encontrar ciertas ciudades, porque era, este era el tema de los mayas. Entonces, los niños trabajaban colaborativamente, encontraban el número indicado y abrían la caja. Adentro de la caja había un pedazo de una foto de una máscara maya, este, entonces, cuando los niños ya abrían todas las cajas, juntaban todo su pozo, este, y, pues, ya ganaban, el primero que lo hacía. Bien padre, ahí cuando, cuando ellos, este, están, pues, en la búsqueda. Y ustedes ven ahí debido a cómo los niños están emocionados, quieren ser los primeros en lograrlo, trabajan colaborativamente, muy motivados, muy ganchados, siempre, con, con, pues, con ganas de salir adelante. Entonces, aquí mezclas niños, pues, obviamente que a lo mejor unos que, que tienen diferentes, este, rendimientos académicos, tú haces los equipos también, para que perseveren y se apoyen unos entre otros. Este es un ejemplo de, de ese mismo breakout de historia. Este, entonces, todo el tiempo están, aquí utilizaban, como les decía Ale, el iPad, las cajas y los candados para poder realizar los, los retos. Y bueno, eso es básicamente utilizando el Google Forms, este, con las iPads. Lo hicimos de manera presencial, pero bueno, ya nos vamos a ir ahorita, que estamos en pandemia, cómo lo podemos hacer a manera digital, a manera de distancia, para que nuestros niños sigan igualmente ganchados y motivados. ¿Por qué son efectivos en la educación? Pues, obviamente, porque generan un proceso de enseñanza y aprendizaje, son muy motivantes y muy dinámicos, y porque se desarrolla habilidades como la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la creatividad y el mindset, que les decía. Obviamente, aunado, habilidades académicas y sociales y motivantes. Y bueno, pues, llegamos ahorita a, a, a la plataforma que les queríamos enseñar. Quizá ya muchos de ustedes, este, conocen la, la, la plataforma de Geniali, que no es app, es plataforma. Este, tiene una parte gratuita, tiene una parte, obviamente, con costo, hay diversas, este, partes del, de, de que puedes pagar, hay el basic, el premium, no me acuerdo los nombres. La verdad es que vale la pena invertir. Puedes hacer, no nada más breakouts, puedes hacer, este, escape rooms, no, perdón, no nada más, puedes hacer presentaciones, este, posters. Tiene muchísimas herramientas de diseño y de, de manera de presentar tus clases. Ok. Y otra, no tenemos el de, no. Ah, bueno. Y la otra herramienta que usamos para hacer diferentes escape rooms era Google Sites, como les mencioné anteriormente. También ahí, pues es como si fuera una página web, los niños les van picando los botones que se les indique el reto uno, el reto dos, o la pregunta uno, la pregunta dos, y van saliendo triunfantes contestando correctamente las Google Forms que ahí se insertaron. Entonces, bueno, bueno, chicos, are you ready to escape? ¿Están listos? Quiero ver si pueden escapar de este reto que hicieron unos niños de cuarto de primaria. Imagínense que ustedes son los alumnos. Los vamos a llevar tal cual fue el reto, como ellos lo vivieron, este, en sus casas, como lo, lo, lo solucionaron. Y vamos a ver quién nos puede dar al final el código para escapar y ver cuál es el premio. ¿Listos? Va. Tienen que estar bien atentos. Como les decía, este, es que, este breakout o escape room es relacionado con las United Nations. Entonces, vamos a empezar. No ven nada, ¿verdad? Ahí les va. No ven, ¿verdad? No lo están viendo. No. No, se ve blanco. Blanco. ¿Este lo hicieron con Janelle? Sí. Gracias. ¿Ya lo ven? Sí, ya podemos verlo. Sí, muy bien. La música también tiene que ver mucho. Los niños están escuchando y escuchan esa canción de Misión Imposible. Dicen, va a ser difícil. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el reto? Bienvenido a una misión secreta. La UN es about to be attacked y puedes ser un herógen. Esta semana pasada, hemos visto la Unión Europea, sus propósitos y los derechos. Si te pregunten y estudiando lo que hemos visto, puedes salvar esta institución de terroristas. Please help. We need you. Good love and save the world. Esta presentación, este Gin y Ali, se les compartió el link a los niños. No estábamos así en un Zoom como estamos ahorita con ustedes, sino que cada niño en Zoom les compartimos el link. En camas. No, se los compartimos aquí en Zoom. En camas también se le puede poner. Y cada niño lo hizo individualmente. Obviamente, las maestras estábamos en el Zoom presentes por si tenían dudas, por si querían compartir algo, pero cada niño lo puede resolver solo, ¿verdad? O sea, bueno, es la idea, que lo resuelva ellos solos. Ok. Entonces, aquí ya les dieron la introducción. Era como cuando la película de Misión Imposible, ¿no? Que te da el preámbulo de lo que tienes que hacer y empiezan las misiones que tienes que resolver. Todas las misiones están relacionadas con temas que ya vieron los niños, con temas que estuvieron dos semanas viendo con contenidos en diferentes clases, en historia, en language arts, etc. Entonces, pues esto es como un repasito de lo que ya vieron. Entonces, la primera es UN history. Let's see. Now it is time to prove that you have been attentive. Do you remember which countries were the first ones to become members of the UN? Let's go, guys. Look closely at the image for information. Drag your finger around the image so you can find clues. It will give you the information you need to complete the mission. Entonces, ahí los niños pasaban su dedito, veían la información. Previamente ya la sabían, pero pues es como el repasito. Tienen este slide como de intro a las preguntas de la misión y ahora sí se van a la misión. A las preguntas de la misión. Country that was part of the Allied powers and is one of the founders of the UN. Which one, guys? United States or Germany? Let's see if it's United States. Yes. This country was an important elite power and one of the founding members of UN. Its Prime Minister Winston Churchill met with Franklin D. Roosevelt to end World War II. Which one means? Great Britain, Germany? Great Britain. Okay. This country's leader, Joseph Stalin, was also part of the Great Three. Actually, it is called Russia. Which one? So with you. Okay. Now, ¿qué pasa si el niño se equivoca aquí? Y el niño aquí pone Estados Unidos? Fíjense. Una pregunta, Miss. ¿Hay manera de que podamos nosotros accesar a eso y hacerlo directo o nada más se proyecten? Ah, okay. No. Ahorita les enseñamos cómo. Es lo que te decía hace ratito, Jessica, que esta Genially tiene la, tú le pones publish y el link que te da, yo se los compartí en Zoom, en el chat de Zoom a los niños y ellos solo se fueron haciéndolo, ¿sí? Ahorita Ferle y yo se los estamos enseñando así para que vean cómo fue, porque si se los compartimos, se nos van a ir y van a andar cada quien haciéndolo solo y no nos van a poner atención. Sí, yo quería que ustedes lo vieran, que lo hicieran con nosotros y les explicáramos un poquito el backup, pero los niños lo hicieron totalmente solos, cada quien en su iPad o en su compu, ¿verdad? Bueno, aquí regresando, ¿qué pasa si el niño se equivoca? Miren lo que le sale. Oh no, you can't do it. Let's try again. Lo regresa la misma pregunta. Entonces, pues bueno, ya el niño vuelve a leer y pues ya sabes que es rushed. Fíjense, la primera misión. Congratulations, you got the first number. 1945 is a year. The UN was founded. Make sure to write it down, guys. Write it down, please. Entonces, ahí el niño tenía que anotar 1945. Ahí en una libretita, él ya anotó 1945, ¿verdad? Tratamos de darle los hints de cada misión cuando lo lograra, obviamente con números relacionados con algo de las United Nations, ¿verdad? Ahorita van a ver los otros tres. Entonces, pues bueno, espero que lo hayan anotado porque ahorita me van a dar en el chat el número final, ¿ok? Second mission. United Nations data. United Nations headquarters is a place where the General Assembly meets. The General Assembly is a group of representatives of the 193 members of the United Nations. Are you ready to get to go deep into it? Are you ready? I'm ready. Go. Ok. Ok. Aquí como pueden ver, puedes insertar videos también. Entonces aquí. Guides, videos, todo. La verdad está muy, muy friendly la, la plataforma. Y aquí pones este, este letrerito. This is the place where the, where all the important decisions are made. The representatives of each country meet in New York City headquarters. Y lo padre de Ginia Lee, para quienes no lo conocen, es que ya tiene templates de escape rooms. Entonces, ahorita se los enseñamos. Literal es nada más insertar la información de tu tema. Sí. United Nations headquarters is located in New York City. What are headquarters, guys? The main offices, the leader of a sports team, or a quarter with a head? The main offices. The United Nations original members were 51 countries. Countries. Many independent nations have joined. To this day, the UN has, how many? How many guys? Cuantos? Cuantos? Ciento noventa y tres. Miembros activos. Ok. There are six official languages spoken in the General Assembly. These list includes. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí los niños tenían que ver a, al Secretario General de las Naciones Unidas. Multilingualism, a core value of the United Nations. Multilingualism helps guarantee the effectiveness of our multilateral system. Bueno, no lo vamos a ver todo, porque está un poquito largo. Entonces, el niño veía el video, este, que obviamente ya tenía este conocimiento previo también, pero pues la pregunta está un poquito más tediosa. ¿Cuáles son los idiomas que se hablan en el video? Bueno, esto es parte como ya del tema, pero el video está bien padre, bien interesante porque es este, el Secretario General que es, él habla portugués y el video lo dice en todos los idiomas. Entonces, son, es Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. Those are the six official languages spoken in the General Assembly. Second number, guys. Write it down. You got the second number. Seventy-five. Seventy-five is the number of years the UN has existed. Make sure to write it down. Congratulations. Entonces, aquí ya los niños se encuentran en segundo nombre. Hay una habilidad o una, algo que los niños tienen que hacer y que cuando no podían y no podían, yo les decía, es que tienen que leer. Tienen que leer. Este, el escape room, la cuestión es, tú lees y vas a entender. Y vas a ver dónde están las cosas que te estamos pidiendo, ¿verdad? Muchas veces de hoy, me supongo que todos ustedes saben, los niños, este, nada más hacen como skim and scan, ¿verdad? Entonces, yo les decía, lean, lean, lean bien, lean el detalle. Setenta y cinco. Está muy clave. Si se fijan, está en la parte de arriba y aparte en el texto se repite. Para que no haya, ay, con que no, no encontré el segundo número o lo que sea. ¿Sí? Entonces, seguimos. Vamos a la tercera misión. Vamos a la tercera misión. The third mission, guys, is about SDGs. The United Nations has promoted sustainable development among all of its members since it was founded in 1945. The SDGs were created in 2015 for people to take action into fulfilling and promoting them. La verdad es que yo creo que todos tocamos el punto de los SDGs en algún momento en primaria y secundaria en nuestros colegios, que ya sabemos que es un tema básico. Este, y lo metemos muchísimo en proyectos. Pero bueno, ya nos vamos directo a la misión. La misión. SDG, whose main objective is to end poverty in all of its forms everywhere. Which one is el misale? No poverty. El SDG número uno. Uno. Okay. SDG, whose main goal is to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Okay. El tres. Ajá. ¿Qué paso si escojo este? Oh, no. Como la canción. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Nos regresamos. Y pues ya escogemos el vaccinate your family, que era ese SDG. Number three, guys. SDG, whose main goal is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. No, pues ahí también. Estas preguntas pusimos, pues muy visuales, que si el niño leía la pregunta y nada más veía este, el, el icono, pues va a ver el salón de clases. Digo, diferente al de ellos, obviamente, pero entonces es de mucha observación. Okay. Y aquí está el tercer número. 17. You got the third number. 17 is the number of SDGs. Make sure to write it down. Congratulations. Let's go to our last mission. Are you ready? United Nations objectives. One of the UN's main objective is and has always been to maintain international peace and security. UN members agree upon having peace, dignity, and equality on a healthy planet. With the upcoming 75th anniversary of the UN, what are its objectives? Let's see. Let's see. Our world is facing unprecedented challenges. Climate change is altering natural violence. Climate change is altering natural violence. Climate change. remeye, it is forcing everything. Climate change is assaulting generations, innovation. We are battling a new era of conflict and violence. There's the disruptive impact from digital technologies and shifting demographics with gaping inequalities. Ahora, una epidemia global está reshapiendo nuestro mundo como lo que conocemos. Y cuando les pones a los brillos de termos actuales, en este caso, lo que está sucediendo realmente en Riquiano, se desean más, se merecen más. Sí, el día de hoy. Vamos a la última misión. Choose a statement that is true, guys. Humanos' worst fear are wars. Humanos' worst fear is climate change or sharks. Climate change. What do we want? What is mentioned in the video that states what people all over the world want? Justice, equality and freedom for all? Justice and food for all? Or equality and food for poor people? Justice, equality and freedom for all. When do people need to take action? When natural disasters reach communities? When they turn 18 years old? Or now? Obviously now. Congratulations, you got the fourth number, guys. Es uno. The number is one. One is the number of worlds we need to take care of. Make sure to write it down. Make sure to write it down. Listos. Listas. Okay. I still code. The first digit you need to type is the first digit of the first number you got. Okay? Number two. The second digit is a subtraction of the first digit minus the second digit. Number three. The third digit is a number minus fourteen. The fourth digit is a number you got times four. And there is when the attached storage so you can read. Can your cap piece of the first digit? Make sure. Get that student. Bet. I asked you the first one. Once. Think about your number one. leEN. So yes. Look. dieron cuenta, el código es más que fácil, ¿verdad? Si ya lo hicieron, el código es súper fácil. Entonces, te vas aquí al lock y aquí ¿alguien tiene ya el el código? Muy bien, Priscila. Más que fácil. Vamos a ver. One, two, three, four. Bueno, créanme que se tardaron mucho los niños en, por lo mismo que les decimos que a veces no leen. ¿Aquí nos pusieron en el chat? Sí, muy bien. Marta, Maribel, Miss Gracia. Ahorita vemos. ¿Se pueden trabajar en equipos? Sí, si los metes en un breakout room de Zoom, lo pueden hacer solos. Si quieren, ahorita vemos el chat. Vamos a terminar el. Sí, perdón. Este. Ok, ok. ¡Congratulations! Guys, you saved the United Nations from the evil terrorists. Thank you. Now the world will remain at peace. It is time for you to get your reward. Pues imagínense ahí, cuando los niños tenían, no, no, las maestras no nos conocían porque, pues, no habíamos tenido, este, interacción física. ¿Cuál será el reward? Era como que, ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Drive by the park behind Latin American School today at 4 p.m. Your teacher, bien, me dan ganitas de llorar porque fue una experiencia súper bonita. Obvio, bueno, para esto, dos días antes o tres días antes de que hiciéramos este breakout room, las maestras titulares de los cuatro grupos de cuarto, les mandamos un correo a las mamás y les dijimos, oigan, va a haber una actividad tal, a tales y así y vamos a requerir que lleven a los niños al parque una caravana. ¿Por qué? Porque no queríamos que luego... Ahí todavía estaban permitidas las caravanas. Sí, porque no queríamos que luego el niño ganara y fuera con su mamá y la mamá no la pudiera llevar. Ajá. Entonces, pues, bueno, este, obviamente el colegio nos dio permiso, nos fuimos las cuatro maestras de cuarto y su servidora, este, nos fuimos a, hay un parque atrás del colegio y pusimos una mesa, bueno, vamos, los niños estaban felices, vamos a enseñarles un poquito de... Fue una experiencia muy padre, muy padre para todos, ellos se pusieron de acuerdo, inclusive unos que no se habían visto, las mamás se hablaron, ay, nos vamos juntas, este, también en ese mail que les mandamos a las mamás, les dijimos, por favor, tapabocas, este, manos lavadas, porque bueno, van a ver lo que había. Ay, no, no puse el... Chair? Chair. Ahí va. Entonces, estuvo muy padre, hubiéramos querido hacer más actividades de este tipo después, eh, los niños se quedaron bien enganchados, bien emocionados. Sí, y las mamás, pues la verdad, como sabían que íbamos a hacer esto, este, y les pedimos que nos tomaran foto cuando llegaran al re-guard, pues nos compartieron, las maestras se las compartieron por mail, los niños estaban muy, muy emocionados, este, bueno, aquí nos mandaron un video de un, el niño lo estaba, ¿loj? ¿loj? Sí, entonces todos los niños estaban, pues queriendo hacerlo. 98 niños tenemos en esa generación y yo creo que 80 lo lograron, o sea, muchos. Y eso fue, hicimos dos escape rooms para ese proyecto, este fue el primero. Get the reward, ¿a ver cómo va a ser el premio? Drive by the park behind Latin American School today at 4 p.m. Your teacher will be waiting for you. Imagínense la sorpresa de los niños cuando mi teacher, que no conozco, la voy a ver. Sí, no las conocían ahí, no, bueno, no les quiero explicar a los papás llorando, o los niños, pues, ingentadísimos, este, les pusimos una mesa, compramos donitas del ATV, les pusimos la banderita del United Nations ahí nada más para, pues, hacer la celebración con la bandera de las Naciones Unidas y tal cual, así pasaban por su dona y fue un detallito, pero fue una experiencia muy padre el, el, el escape room, ¿verdad? y bueno, este, aquí están nuestros correos, déjenme, si los quieren apuntar para cualquier cosa de la presentación y ahorita nos vamos a ir a, mises, yo una vez intenté hacer uno así como que me metía a la página y traté y se me hizo un poquito difícil, pero dicen que ya hay templates. Ahorita, ahorita nos vamos al Gini Ali a la página y nos vamos al template y lo empezamos a replicar para que veas, nada más, bueno, vamos a hacer primero ese y ahorita les enseño, miren, me voy a ir a, porque la página de Gini Ali, este, pues para empezar, sí, a veces los templates tienes que, te toma un poquito más de tiempo y es preferible trabajar en una computadora, yo no sé si ustedes tengan iPad o computadora, cuando estás en un iPad es un poco más difícil pues mover las cosas que quieres y tener un resultado pues como el que les enseñamos. Perla se los voy a enseñar ahorita y después yo les quiero también compartir, les queremos compartir un escape room en Google Sites para que vean también esa opción de Google Sites que también está padrísima y para los que somos muy, que manejamos mucho los Google, este, pueden ver mi, mi pantalla, se me dice que no, no, ¿verdad? No, las vemos a ustedes. Ok, ahí va, para que ya irme al, aquí está, ok, ya, aquí estamos ya en, en, en Gini Ali, este, te, puedes hacer una cuenta con cualquier Gmail, este, yo pagué la cuenta, sí pagué la, la primera, la Basic, este, y te abre, pues obviamente, muchos de los ya templates abiertos. Abre tu mano, ahí le entra, ahí le entra, ¿mica? Ahí le entra. Ahí voy, déjame, me voy primero a esto. Bueno, aquí por ejemplo, miren, quiero enseñarles todo lo que tiene Gini Ali, tiene para hacer presentaciones, reportes, learning experience, gamifications, imágenes interactivas, infographics, que a veces les pedimos a los niños, este, o ustedes para dar alguna clase. Este, y aquí en la parte de gamification, Jessica, es donde nos vamos a meter a los escape rooms, y bueno, aquí en la parte izquierda vienen varios ejemplos. Todo esto ya está, los templates ya están hechos. Tú nada más tienes que empezar a transformar, este, lo que le quieras. Aquí lo que te recomendamos es obviamente tener las preguntas que vas a hacer, las imágenes que quieras usar, las imágenes, tenlas en tu desktop, guardadas, los videos que quieras usar, que ya tengas pensado más o menos la logística de tu escape, previamente, porque eso te quita mucho tiempo. Entonces, si tú ya tienes más o menos lo que les quieres preguntar a los niños, y el material que vas a usar, te vas mucho más rápido. Ya nada más drag and drop, drag and drop, drag and drop, literal. Tanto en Giniary, como cuando lo usamos en Google Forms, este, o en Google Sites, tener, visualizar el escape room, ¿sí? Y ver qué quieres que los niños logren, es súper importante tenerlo antes de sentarte, hacerlo, ¿sí? El tema, el misterio, ese misteriecito que quieras, que ahorita les vamos a contar a otros ejemplos que después hicimos en Navidad, en Valentine's, porque no siempre el escape room lo hemos hecho de un tema del currículum, a veces es un tema del día, de, ya los niños les gustan. Bueno, aquí están en la parte de breakouts, es donde encuentran, vamos a agarrar esta, fíjense cómo está la template, literal, aquí se llamaba Sinta Planet, entonces nosotros fue la que escogimos, este, use this template, esa es la que voy a usar y empiezas a trabajar sobre ese template, ¿verdad? Ahí va, nomás que se, que se abra, bueno, ok, ya estamos en nuestro template, aquí, sí, Jessica, a lo mejor te entiendo, la primera vez que empiezas a usar Genial, sí es como que, pues empiezas a picarle, ¿no? y esto y lo otro y dónde moverle, ya una vez que haces uno, ya le, le entiendes rápido, aquí lo importante es la parte del lado izquierdo de, de, de la barra esta azul, es como tu columna vertebral, siempre piensa que ahí es para modificar todo lo, lo que quieras hacer, texto, imágenes, elementos interactivos, ¿qué es lo que más usas? Y las páginas son estas que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, fíjense aquí, pues yo no quería poner la, la imagen esa al principio, porque pues mi, mi escape era de, yuen, borré todo esto, borras, borras, y fíjense, aquí en mi computadora, yo tengo las imágenes en mi escritorio, entonces, aquí donde dice image, en mi columna vertebral, acuérdense, fíjense como dice, drag your images here, yo ya las tengo guardadas aquí en mi desktop, entonces voy a agarrar, ahí ya no es, sí, voy a agarrar una foto, ¿cuál agarramos? Ajá, esta de las United Nations, me la traigo, y ven como se va poniendo, se carga, y nada más le pico a la foto, y ya se me puso, entonces aquí yo ya nada más amplio la foto, y aquí tengo ya mi portadita, le cambio el nombre, United Nations, tan tan, así lo voy a dejar igual, ahora, quiero insertar, por ejemplo, este, aquí, quiero insertar la música, que, que, pues teníamos, queríamos meterle la emisión imposible, para que se viera acá más misteriosa, entonces, en insert, también ya tengo en mi desktop, el archivo de mp3, de la canción, ya la tenía guardada, literal, la arrastro, me la traigo, se carga, se tarda tantito en cargarse la música, pero si es muy importante, tener todo ya listo, porque si no, les va a tomar más tiempo, buscar y meter, buscar y meter, automáticamente, ya te la pone aquí, fíjense del lado derecho, autoplay, yo quiero que estén autoplay, que a la hora que el niño, se meta al skate, empiece la canción de misión imposible, inmediatamente, aquí abajo yo escucho, que se va a escuchar, y luego aquí, lo puedo dejar en un loop, para que se esté repitiendo, 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 ¿verdad? Digo, ahí tú, como tú quieras, este, y aquí, quiero que se esconda, el audio player, para que no lo vean los niños, nada más, o lo puedo poner, también, como un background audio, si lo quiero que siempre esté, en todo el, el escape room, en todas mis templates, lo pongo como background audio, si nada más, quiero que esté en un template, lo agrego como audio, en esa sola, entonces aquí, que como recomendación, yo les diría, que no lo pongan en todas, porque la música, puede llegar a distraer, un poquito a los niños, y lo que queremos, es que lean, entonces bueno, pues aquí ya lo, ahora, aquí del lado derecho, arriba, está el ojito, ¿verdad? El ojito es el preview, cada vez que ustedes hagan algo, pues déjame ver, cómo se me va viendo, mi escape room, ¿verdad? le vamos a poner el nombre, ay, bueno, se grabó, ah, ya me apareció mi música, muy bien, ahí la puse de background, por eso ven que está sonando, y ya, entonces, me regreso en edit, para, para ver si le quiero mover algo, le pongo otro color, este, etcétera, y bueno, nos regresamos aquí, acuérdense a, quiero seguirla, con la siguiente template, ¿a dónde me voy? A mi columna vertebral, y busco pages, ¿verdad? Y bueno, aquí ya en el template, pues ya, ya aparece la que sigue, igualmente, tú aquí, este, pues, le pones más, otra vez, vamos a ponerle X, este, lo que tú quieras, aquí, este, pues nosotros ahí le grabamos el, el que se viera así como más misión imposible, el welcome to the secret mission, ¿cómo lo, lo, lo grabamos? Aquí en, en insert, record an audio, déjame abrir la, ¿no está ahí? No está ahí el, ¿cuál? Pues para grabarlo, bueno, aquí, aquí, por ejemplo, le pico click to record an audio, welcome to a secret mission, the UN is about to be attacked, and you can become a hero, y le graban ahí lo que quieran, le graban a ustedes lo que quieran, se carga el audio, welcome to a secret mission, the UN is about to be attacked, and you can become, and you can become, ok, entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, lo puedo poner a que solo empiece, en autoplay, al momento que el niño pase a ese, a ese template, automáticamente va, va a sonar, le pongo autoplay, y lo escondo, para que no se vea, ya a la hora de que el niño lo vea, verdad, igualmente, borro mi foto, yo no quiero esa, me voy a image, me traigo una fotito, de mi desktop, que yo ya tengo, la escojo, y ya la pongo, entonces, como ven, por eso les decimos, que es bien importante, tener previamente pensado, eso, lo que quieren usar, y de verdad, que se van, súper rápido, y lo padre de usar un template, es que ya te, te lleva de una slide, a la otra, y tú no tienes que poner, esos links, sino, ya los botoncitos, este de missions, y los niños ya le pican, ya te llevan, y por ejemplo, hay slides, que ya te dicen, esta es la respuesta correcta, la incorrecta, la incorrecta, entonces, sí, por ejemplo, que yo les decía, ¿qué pasa si me equivoco? ¿cómo yo sé cuál pongo bien? Fíjense aquí, cómo son en el template, la que tiene la palomita, es la que yo voy a poner, obviamente, la respuesta correcta. O sea, Gini Ali está muy friendly, para usar, y editar, estos templates, para lo que ustedes, lo quieran usar. Exacto. Y ya, tú puedes quitar las hojas, que quieras, este, miren aquí, en este, ah no, pues yo no quiero tanta misión, nada más quiero dos, ah, pues eliminas, todas las que tú quieras, ajustas como tú quieras, este, y, y pues básicamente, todo el, todo el, el escape room, así nos vamos, este, ahora, les queremos enseñar, bueno, no sé si tengan alguna duda de, de, de esto, para irnos, es que no quiero perder mucho tiempo, porque les quiero enseñar, este, otro que, cómo terminamos este escape room, con un Google Sites y Google Forms, que vale la pena que vean, ¿tienen alguna duda de esto? Priscila ha tenido, la mano levantada un ratito, ay, perdón, Priscila, no, no importa, yo nada más tengo una pregunta, no es tanto de esto, nada más, todos se pueden meter, en el mismo link, sin tener cuenta, sí, sí, tú vas a compartir el link, públicamente, cualquiera lo puede hacer, de hecho, entonces, es un breakout room, bueno, es un breakout rooms con varios, y ellos pueden share screen, meterse al mismo tiempo, y trabajarlo en equipo, haz de cuenta que aquí, le vas a poner donde dice, offset, cuando tú termines, y, te fijas lo que sale, ajá, online, ajá, entonces, los niños, no pones password ni nada, porque aparte, esta es opción premium, y, cada niño se puede meter, y, no, es como que va a estar trabajando en el mismo, cada uno va a tener el suyo distinto, ¿me explico? o sea, no se van a traslapar, pueden estar trabajando cada día en el suyo, sí, o bien, en breakout rooms, les comparte su link, uno comparte, y los otros les van, le van a ir dando, ay, pon esto, pon lo otro, o bien, uno comparte, y los otros lo están haciendo juntos, es, pues, ya ahora sí que como los niños quieran, o como tú decías, como maestra, como lo quieres hacer, perfecto, mil gracias, está padrísimo, sí, entonces, pues bueno, y básicamente sí, oigan, la verdad es que cualquier duda, nos pueden escribir a nuestro correo, con muchísimo gusto, este, les podemos ayudar a, a cualquier duda, tenemos, tenemos otra pregunta, Antonieta, es que decías que tú tienes la versión premium, la pagaste, en la gratuita, se puede hacer igual, todo lo que tú estás haciendo, de hecho, ese template, ¿pagado? sí, ah, bueno, pero no es la más cara, es la primera, es el basic, es que tiene varios, este, varios niveles para pagar, pero mira, yo compré una licencia, compramos una licencia, este, para en primaria, y lo compartí para todas mis maestras, de hecho, mis maestras han hecho escape rooms, en esa cuenta, sí, o sea, no, la verdad no es mucha la inversión, si compras una licencia, tú, tus maestras se pueden meter, y hacer escape rooms con esa, y si no la compras, hay templates, gratuitos, si hay, sí, sí hay, hay templates gratuitos, yo porque quería fuerza, ese me gustó para el de United Nations, y, y la verdad, pues, como íbamos a seguir haciendo muchos escape rooms, pues, lo compramos. Michelle, ¿tienes una pregunta? Ah, no, era lo que iba a comentar, que, en la versión gratuita, sí tiene opciones para, para gamification, sí, sí, sí tiene, para gamification, sí, sí tiene. Ahora, si no quieren usar, eh, Gineally, porque dicen, no, las opciones gratuitas están limitadas, está la opción de Google Sites, también, que eso es lo que vamos ahorita. Sí. Mira. Ya, ya no supe si me, si contestaron esta pregunta, se me salió, pero, este, por ejemplo, yo doy clase a niños más chiquitos, ¿cómo, cómo adecuarían este tipo de actividades, así en línea, para niños que no han consolidado la lectoescritura en inglés? Con imágenes. No, aparte hay, hay otros escape rooms, mira, déjame ver si, por ejemplo, espérame, creo que hicieron uno, no quieres que lean, pero a lo mejor le puedes tú grabar la voz, mira, puedes poner videos, tú les puedes leer, y ellos pueden escoger el círculo, el cuadrado, el color rojo, el color azul, ¿sí? Sí, por ejemplo, déjame ver este. Y como iniciarlo tipo guiado, el primero, y la. Bueno, este está más fácil, pero sí tiene que leer, por ejemplo, este. Ahí. Sí, tiene que leer, pero como, puede ser también que le grabes tu voz, y que lo escuchen, ¿sí? A lo mejor ahí en lugar que diga plants, pones una plantita, que el niño le pique, y que escuche tu voz. Por ejemplo, sí, aquí ya la puedes grabar tú. A planta structure that contains a young plant, plant is food supply and protective coating. Y pones la foto de la semilla, de la fotosíntesis, y pones. Lo puedes hacer con fotos. Es que no estamos viendo la presentación. Sí, perdón. No, pero. No pasa nada, no pasa nada. Y, y bueno, y quedan diez minutos. Bueno, es que está padre este, para que vean el ejemplo. Mira, ahí va. Share. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se ve muy bien. Bueno, se está cargando. Ahí va, ahí va. Este lo pueden hacer con voz, y con fotos, para este tipo de niños. Para niños más pequeños. Está, está padre, mira. Ahí va el carrito. O sea, aquí en la pregunta, tú le puedes grabar a plant, structure that contains a young plant, food supply, and protective coating, y puedes poner el dibujito. Sí, fotosíntesis root, ¿verdad? Y así, así sucede. O sea, con color, digo, y este de carrito, pues está padre como para un preschool. le puedes poner, pues no sé, de que las figures, este, no sé, números, colores, X, y ponen las fotos, y tú te grabas la voz aquí, ¿verdad? En la pregunta. Entonces, pues puede ser una opción para niños chiquitos. Sí, súper bien, gracias. De nada. Bueno, ya me la tropeaste. No, porque no me diste. Perdón, en la respuesta, también le puedes grabar la voz, o únicamente en la pregunta. Todo le puedes grabar voz, todo lo que tú quieras. Perfecto, gracias. Ahí va, ya se tiene que acabar el tiempo, nomás les queremos enseñar este de volada. Disculpen, en lo que carga, comentaron que un número de niños de un total, fueron los que lograron, y pudieron ir a verlas, con lo de la dona y todo. ¿Qué pasa con el otro, con los otros niños? Mira, la caravana que hicimos, fueron todos, los que no fueron, sí, fue porque las mamás no pudieron ir. Ah, ok. me resta de 80, lo hicieron, que realmente lo hicieron ellos, ya al final, esos niños de cuarto de primaria, hubo mucho plática en el chat, de que teacher, ¿cuáles son las últimas preguntas? O sea, dime, ¿cómo es? O sea, les tuvimos que dar ese empujoncito, como maestras, o entre ellos mismos, se estuvieron ayudando, de que bueno, ya, todos querían llegar, o sea, porque ya se empezaron a pasar la voz, ya a correr la voz, de que, de que el premio iba a ser ir al parque, porque ellos lo sabían, entonces, a lo que me refería, con 80 lo lograron, by themselves, los niños, ¿sí? Ok, tuvieron que tener, ya sea la ayuda de la maestra, o el empujoncito de la mamá, de hecho, yo, en el chat, mi WhatsApp, una mamá, Ale, dime, ¿cómo es? Porque este niño está batalla, 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 ¿sí? Ok, gracias. Ajá, este, este, fíjense, ese, fueron dos semanas de ver United Nations en clase, y luego se hizo el escape room este de la dona, que lo hicimos la dona, y luego pasó una semana más, y las, son cuatro salones de cuarto, entonces una maestra era África, otra era Europa, otra era Asia, y otra era, América, América, entonces, pues, ahí los niños, este, cada, se iban a cada salón, para salir del escape room, porque se dividieron a los niños por países, era como la, la, el cierre de ya de United Nations, ¿sí? ¿sí? ¿verdad? Entonces, pues bueno. Y queríamos usar ahora el Google Sites, para otro escape room. Totalmente gratis, totalmente mega, mega friendly, súper, súper, entonces este es el de, el African escape room, igual, se les compa, lo haces tú en Google Sites, les compartes esta liga a los niños, y, igual que la de Ginialy, cada niño lo hace individual, y no se palma ni nada, ¿verdad? Entonces, you are in Africa, you need to get back home, ¿verdad? aquí, pues los niños en teoría estaban en el continente de África, ellos tenían que regresarse a su país, todos disfrazados, todos, igual, estaban las cuatro misiones, si ustedes se fijan, y esto todo es en Google Sites, le, picaban a la misión cero, ¿verdad? era igual de General Facts, aquí venía un video, una presentación, con todo previamente buscado, igualmente con Ginialy, tienes que tener toda la información que quieres poner, ¿sí? Y, después, fíjense, ponías todo lo que querías que, que los niños investigaran, y al final, eh, para fulfill the mission, si ustedes se fijan aquí, en este Google Sites, las letras son más chiquitas, son niños de, lo usamos con niños de cuarto y primaria, que leen, ¿verdad? Es here, y aquí te llevaba los Google Forms, ¿verdad? Y quiero que vean los Google Forms, para que vean que fácil también es usar Google Forms, para un escape room. ¿Africa is that? Pues, ¿Joddest? Lo voy a hacer porque quiero que vean el final. ¿Which is the largest desert of the earth? Sahara, este, the African savannah covers. ¿Qué pasa si lo ponen mal ahí? No te dejes, no te dejes ahí. ¿How many countries? I don't know, 59, no, 56, 56 en África. Bueno, ahí te da la primera clue word, de la misión cero. Sí, que era África. Submit. Entonces, los niños tienen que estar escribiendo, poniendo atención, ¿sí? Ya no nos vamos a regresar. Mira, si quieres no te regreses a alguien. Sí, me voy a ir a la última. Después de que los niños hacen la última, este, misión, pues bueno, van al fin, al último Google Forms, para poder regresar a su colegio, a su casa. Ese era el, el escape. Bueno, que ellos no sabían. O sea, la mano se sigan, continent you love, continent you are leaving. Acuérdense que era la primera clue word, del primer, de la primera misión. Era África. Igualmente, todas estas preguntas, los niños no podían llegar a aplicar el último Google Forms, porque tenían que pasar por todos nosotros, para saber qué palabras poner ahí. Ajá. Your classmates show you this amount of countries, now you are experts in these many countries. Seven. En África se enfocaron en siete países, este, estos niños. There is no better way to express yourself about this lovely continent, la clue word era I. Si se fijan, este, Africa. Si los niños no hubieran hecho el escape room previo, no hubieran sabido qué hacer. Todas estas eran las clue words de cada misión, de la misión cero, de la misión uno, de la misión dos, y de la misión tres. Entonces, pues si las escribían tal cual, este, lo, lo, cuando ya salían de cada misión, se iban a la última, y, you did it. Now enjoy your ticket to Monterrey. ¿Verdad? Entonces, pues ya. Aquí, esta fue la fecha, el 23 de octubre. From Africa to Monterrey, you, fourth grader, first class, estimation, you completed your journey, it's time to go back home. Y esto lo hicimos al final del día, cuando los niños ya lo hicieron, ya podían salirse el Zoom, y era viernes, y bueno, ya, nos vemos el lunes, ¿Verdad? Entonces, este es otro ejemplo del escape room, de cómo podemos usar Google Sites, y Google Forms para hacerlo. Google Sites, pues, es tal cual como un web page, este, entonces, dentro de cada Google Site, puedes meter los Google Forms, que eran las misiones, gratis, súper fácil. Entonces, si no quieres invertir en un Giniali, o crees que te va a tomar más tiempo, obviamente se ve más Pro, y el template, y todo, ¿Verdad? Pero también tienes esa herramienta de Google. Y, y no necesariamente, igual puedes hacer un, un escape room, con puro Google Forms, sin necesidad del Google Site, ¿Cómo? En cada pregunta del Google Forms, poniéndole, ya sea un video, ya sea, una foto, ¿Sí? En las respuestas que los niños van a poner, pueden ser de texto, pueden ser de, de opción múltiple, entonces también está padre, con el Google Forms, gratis. Aquí pregunto, ¿Se necesita un Google Forms para cada misión? Sí. Pero un Google Form chiquito. Es depende, como tú lo quieras crear. En esta ocasión, ¿Sí se necesita un Google Forms para cada misión? Te digo, puede haber un, este, un escape room, de un solo Google Forms, y cada misión, sea un, una section, de Google Forms. Si ustedes están familiarizados, con Google Forms saben que se pueden dividir en secciones. Entonces, puede ser cada section que sea una de las misiones, ¿Sí? Y pueden darle el tema, o el giro que ustedes quieran. El más reciente que hicimos fue en San Valentín. La maestra, se la vio, se le olvidó, hacer la fiesta de San Valentín. Entonces, los niños tenían que darle a la maestra, a organizar la fiesta de San Valentín. La serie de misiones, era, pues, todo relacionado con San Valentín, ¿Verdad? Los motivamos, los niños estaban, querían hacerlo, y ahí había los dibujos, videos, este, ¿Qué más pusimos? Esa, esa en Google Forms. Dibujos, videos, mapas así, de, I Spy, de que tenían que poner. Entonces, es, pues, muy padre. Igual, en Google Forms puedes poner links, para otras plataformas, como Plippi, que también hay manipulativos, que los niños pueden usar. Entonces, mi recomendación, para todos ustedes es, que se metan a estas plataformas, le empiecen a picar, siempre. Teniendo ya el material previamente planeado, preguntas, fotos y video. El objetivo. con eso ya te vas, sí, el objetivo, acuérdense, el escape room, tienes que tener la misión pensada, qué es lo que quieres que aprendan, que contesten, y qué imágenes van a ver. Y ya con eso, te vas muy rápido. Entonces, pues bueno, aquí les dejamos estas dos opciones, este, una pagada, con opciones gratuitas, obviamente, con otros templates, y la opción totalmente gratuita, a la mano de todos, muy fácil de usar, con Google, y pues esperemos que les haya gustado, les haya servido, a los niños les encanta, sí, aplíquenlo, sí les gusta, los niños. Y hoy va a haber otro teacher, y hoy, ¿cuándo nos vas a ver otro escape room? Les gusta, y más, cuando el premio del final, ah, bueno, ya nos quedó un minuto, pero el premio del día de San Valentín, era, este, ¿quién va a ser tu valentine? O sea, ¿quién va a ser tu valentine? Entonces, el premio era un video, de la maestra, diciéndole, yo soy tu valentine, pero los niños no sabían, ellos creían, que iba a ser alguien random del salón, entonces, todos estaban intrigados, entonces, yo les decía, ¿ya lo encontraste? Ponme en el chat, no digas quién es tu valentine, entonces, ay, pues eres tú, ¿no? Porque, sí, no siempre tiene que ser un premio físico, como la dona, y del parque, o sea, hay muchas ideas. Ese fue, porque la verdad, es que ya los queríamos ver, y se prestó, este, pero, pues puede ser cualquier cosa, como decía, a leer video de tu maestra, sí, o de otros compañeros, o si quieres ayudarlos en otras maneras, también una opción puede ser, bueno, quien lo logre, los primeros cinco que lo logren, primero, a lo mejor un punto extra, en la evaluación de esta semana, no sé, hay formas, ¿verdad? Y, por ejemplo, ya última cosa que les quiero decir, cuando haces un Google Phone, tienes manera de registrar, las respuestas de los niños, entonces, también lo puedes usar, como evaluación. Sí, un escape phone puede ser parte de tu evaluación, acuérdense. Obviamente, es bien padre evaluar, cuando lo haces en el salón, porque evaluas mucho las habilidades, está muy padre ahí, te sirve, pero, pues ahorita no puedes evaluar todo esto, pero así, con Google, que te registra, pues te sirve de excelencia. ¡Gracias!